La buena noticia ahora para los usuarios relacionada a la telefonía móvil porque a partir de ahora, aunque las compañías tienen 90 días para adecuarse a esta nueva situación, se va a cobrar el tiempo efectivo de cada llamada y no la espera. El anuncio lo hizo la Presidenta Cristina Fernández. Las empresas de telefonía celular deberán cobrarle al cliente solo las llamadas desde el momento en el que el receptor atiende y no desde el momento en el que se marca el número. La cuestión es que vos vas a empezar a llamar y hasta que no te conteste la persona o el contestador automático, no te facturan. Te facturan por el tiempo que dura el contestador automático y el mensaje que vos pones y es que te dejan mensaje o la conversación. Si no lográs ni contestación en contestador automático ni contestación, eso no te lo pueden facturar y tienen 90 días a partir de la publicación en el boletín oficial para implementar la medida. Las asociaciones de defensa al consumidor aseguran que el anuncio de la Presidenta Cristina Fernández de Kirchner es un paso muy importante ya que abre un futuro a la posibilidad de que se vayan modificando ciertas irregularidades. Esto abre a mayormente la competencia y a bajar los precios de la telefonía celular y por otra parte, bueno, estamos avanzando. Es un avance muy, muy importante que realmente lo tomamos los consumidores de una forma muy buena y estamos muy, muy contentos.